Estamos libres de la monarquía absoluta, con los atormenta la democracia y su lucha. Corre que vienen los pacos, sacale el quitar guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que vienen los pacos, sacale el quitar guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, resiste América, resiste, resiste Irán, resiste, resiste Macuña, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este pueblo recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalta, Bolívar se levanta, junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Paso por las gallanas, pasos, minas por escuelas, en comunidades donde nos redondamos. Que estamos libres de la monarquía absoluta, hoy nos atormenta la democracia y su yuta. Corre que vienen los pacos, sacale el quitar guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste, 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 resiste América, resiste, 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 resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado.